. ¿Esto patea de exhibición? Por votarlo, no, eh. Dicen que biche la fonde. Que Nicaragua la grispa. SNK revés sin miedo. Tiempo. Esto ni lo voto. ¿Queréis que lo vote? ¿Queréis que lo vote? Que hoy voy a ser un ser detestable entre la tibia y yo soy el innombrable. Lo voto, eh. Absolutamente lo mismo, eh. Yo lo voto. Yo lo voto. Lo que quiero a mi antojo. Este torero nunca va a alcanzar este rojo. Me aguanto todo a cero. No te ni le lo ponga. En la improvisación. Está tan gordo este cabrón que no sabemos cómo camina, sabemos su rotación. ¡Ay! Dale, carnada. Yo no soy amigo, aunque tenemos amistad. Pero si se trata de rapear, él tiene buen punchline, pero mala musicalidad. ¡Ay! Él no suena así. Desde infantería tenía en el jardín. Desde el jardín infantil, pero papi. Yo de él, rookie. El de la tierra del lápiz. Bueno, para empezar. No. No lo hacemos así de una. Hoy soy el lobo porque grito en la luna. ¿Cómo mierda me va a ganar? Es el menor problema del mayor al rapear. Claro que, claro que… Bueno… Tómate de la descripción, ¿no? Bueno. ¡Me oyes! ¿Me recordáis quiénes son las bajas, por favor? Ya, ya, ya. Oh, ok, puedo hacerlo, tranqui, porque él se aterriza. Cuando rapeo simplemente el flow se cauteriza. Él es como el Joker y se lo digo deprisa. Porque requiere una navaja para darle una sonrisa. Ay, ay, ay. Así que ¿qué? ¿Es lo que puedes ver mierda? Este rapero conmigo deserta. Porque este tan solo que está de cerca. Yo soy Jimi Hendrix porque yo cambio al mundo con una cuerda. Así que ¿qué? ¿Ves lo que puedo mostrar? Porque el c***o sabe que esto aquí se fragua. Yo domino el clima, yo domino el tiempo. Ya que en Managua, cadete, emana agua. Ey, yo. ¡Eso se puede ver a mí! Este que es el globo la derrota, la han pedido. Porque es normal que dejo huella. Él muere de cáncer porque estamos bajo la misma estrella. Así que ¿qué? ¿Ves? Es lo que yo pongo complejo. No me quejo bosque en el bosque, que es un bosquejo. Aunque lo siento, no tiene ni sentido. Viaje midos, yo este viaje mido. Es como esto, ya se puede ver. Este no entiende porque no tiene nivel. Hoy va a perder con la conciencia de perder. Porque no hay c***o que beba café. Bueno, a ver. Cosas a comentar. Lo primero, ¿por qué cojones hay tres bajas tan importantes si se celebra una FMS en Nicaragua? Con FMS Caribe en la jornada en Nicaragua, ¿no? Mejor dicho. Punto número dos. ¿Qué cojones, brother? Como que Managua, el man agua. No. Eh... Viaje mido, viaje... Bueno, en fin. Eh... Lo tercero. Son las cinco de la mañana. Veo, a la derecha, pan con mermelada. A la izquierda. Veo croissant. Con puto café. Veo panza, 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 panza. Milorista, milorista, milorista. Yo voy a durar muy poco f***ing tiempo aquí. Cadene. No me motiva. Lo siento, hermano, pero que esta mierda sí se entiende. Porque yo soy gordo, a mí me pegan comida. Diles, Bichet, que yo le doy el plato fuerte. Esto aquí se entiende porque ya no funciona, nene. Soy un soldado, a mí nadie me detiene. Esto es como el Mac Torres por lo que… Porque mis rimas son el disparo de un AM. Papá, yo lo fallo en el micrófono que hay, bro. No me escucho, pero escucha a la gente. Él se siente el plato fuerte, pero ¿quién va a ganar si yo soy el postre de la muerte? ¡Ay! ¡Guau! Buscamos que en esta liga no me escucha la gente ni la gente de la liga. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Que yo como de esto. Mejor no juegues con mi comida. ¡Ahhh! Claro que sí, y eso ya se ve. Una letra práctica, loco, pero sin nivel. Aunque todo el mundo sabe que yo te arrodillé. Me voy a ir a dormir. La letra práctica es comida porque yo lo postré. Así que ¿qué quieres contar? No me puedes ni ganar porque esto es realidad. Este no tiene huevas y esta que es la realidad. Hay el sonido, hay el sonido. Porque se la saqué para venderla cual caviar. Suena mal, yo sé no bien porque este es el destino. La peli es de terror porque soy un asesino. El legal y no me importa un comino. El es comida con cara de perro y un restaurante chino. Nico, dime cómo te muestran el peco que me quieres ganar. Pero nos vemos hasta luego. Estos son los juegos. Pero me siento jigsawes de terror porque estos son del miedo. Claro que son del miedo y eso me lo dice Asek. Pero yo le lancho flechas como un guerrero azteca. Porque no trajo minuto. Solo se sacó libretas. Esto parece Anabel porque me enfrento una muñeca. Así que ¿qué? Esa mierda le pone el diseño. Porque sabes que es lo triste que aquí yo te atrofio. Hoy me salgo de tus sueños porque tengo tanto odio. Lo que me siento Freddy Krueger matándote en insomnio. Puede ser, pero dile que yo aquí desde que el barrio no sueña yo no puedo dormir. La vida no me da para elegir. La peli es de terror. Hoy siento que esto es matar o morir. Morrrr. Illuminati. Yo sí que puedo. Cama mierda me va a ganar el carnal. Lo parten de instrumental si es peli de terror porque le pego y no se para normal. Es repetido. Es de Chile y parque. 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 Mira esto. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Así que vamos y vamos con las manos arriba. DJ, sueltame ese, Bill. ¡Malarríba! Solo gritar. Oye, bicha, bicha, bicha. Y Nicaragua, guau, 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 guau. ¡Ah! ¡Ah! Pero eso es mucho juego para doctor, ¿no? Mataron, morir. Se va a arrepentir. Lo voy a repetir. Me pego en el beat. El que viene solamente rapear a decir que él se merece en la batalla estar aquí. Pero aquí estamos muchos que representamos por siempre a nuestro país. Y que has hecho tú por el tuyo que no hice por mi raíz. Bueno, está rápido. Dice que él se merece entre jueces estar aquí. Lo traen de jueces por sus estupideces que lloran y ya no se quieren reír. ¡Ey! Aquí siempre hay que sobrevivir. No es solo desde el rapear. También vale el mi tangri. No es solo es que el batallar. También es que el convivir. No es solo es que el insultar. Es hacerlo a yo feliz. No es solo el pegar. Es venir y compartir. El freestyle no es la batalla. El freestyle es sobrevivir en una región que soñaba con estar aquí una vez que no venía a ninguno de nuestro país. Él piensa que porque ganó y porque es campeón de free sin tener transmisión se merece estar aquí. ¡No! Sí. Y no te niego que perdí. Sí. Pero al menos me esforcé por lo mucho que sufrí. Yo perdía y el idiota hasta se burlaba de mí. Sí. Yo cien veces caí, pero ninguna caí. ¡Ah! La base. Estos quichos de puta vienen aquí, se critican y no la disputan. Y toquearon a Meta y no les pidió disculpas. Después lo sobrepuntó por el sentimiento de culpa. ¡Tiempo! ¡Pará! 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 1-0. ¡Pará! 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 A las horas del ejercicio. ¡Ah, ah ya! Por eso, tú crees que yo la clavo. Me quiere decir que competencia de airborne como la que tú has perdido prima, digas que yo no he ganado. Él es competidor. Esa mierda sí que se puede ver demasiado claro porque yo soy jurado retrasado. Acepta que tu destino se encuentre en esta mano. Perfecto. él ha ganado competencia película, Sobre la virtud, por favor, tú sabes que tú eres p***o mío y también lo eres tú. Perdón, tú no cabes en esta conversación porque yo solo hablo con quienes ganaron el Red Bull. Bits, es lo que te cuento. Abio. Esta mierda sigue clara. ¡Ale! ¡Huevo! ¡Tú a mí no me dices nada! ¡Ale! ¿Aparo la batalla? ¡Tres, dos, uno! ¡Pero mira cómo pongo todo el estilo! ¡Por eso, hijo de puta! ¡Ya no puedes a mí dame nada! ¿Qué es el micio, bro? ¡Mama huevo! ¡Ahora tú quieras mi disco y ponerme esa cara! ¡Mama huevo! ¡Me dice que sigue de pie! ¡Que no se acaba! ¡Pero por favor, su carrera no se acabó! ¡Con el el de yo parada! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Esa mierda sí que es necesario! ¡Sí! ¡Yo tengo en mi nombre! ¡Mama huevo! ¡Porque yo gané entre todos los escenarios! ¡Porque yo lo partí en cinco! ¡Y te dejé sin comentarios! ¡Tú solo eres famoso por una rima perra que te tiene un adversario! ¡Ajá! ¡Adversario, tú me acuerdo! ¡Hijo de puta! ¡Pongo la diferencia! ¡Eh! ¡Es lo que te digo, mi amigo! ¡Porque ganando yo sí que te... ¡Sigo! Hermano, lo que el micro vaya mal que es... ¡Yo puedo decirte que eres una mierda sin interferencia! ¡Pero para qué decirlo si eso es mierda todo el tiempo te la dice tu conciencia! ¡Oh! ¡Pero que el micro vaya mal cada rato! ¡Tú no tienes letras! ¡Tú no tienes flow! ¡Tú eres populista! ¡Yo no soy popular! ¡Claro que no! ¡Pero este es Nicaragua y soy un boxeador! ¡Panag! ¡Aquí la gente ha ponch! ¡Panag! 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 Hermano, cada vez que veo FMS Caribe pienso que estoy en 2018 Por todo, por el nivel, por el misio, con la gente, por el show Es como si FMS Caribe hubiera conseguido congelar el tiempo Y todavía estuviésemos en la época de Gold Level Fallos de sonido Fallos de producción El misio gritando absolutamente todo El público en una En un cumple El nivel, bueno, que... No, es una locura Una locura Me aplaude Porque lo que yo rapeo Si que es grande Es de Panamá Se comprende el compadre Claro que es de Panamá Pues sus papeles son un fraude Ahora sí mejor que FMS Mexicano Aunque lo siento Este rapero lo amedreto Él es un residencial Adentro de este veto Adivinen Porque siempre está detrás del gueto ¡Aaah! Eso se entiende, animal Aunque lo siento Esa mierda es mejor Él en su país Es un tipo inferior Porque es el segundo La gente lo indicó ¡Ay! Oye, el cadete está pa' competir, eh Con toda su fluidez Está pa' competir Porque rapeando Yo soy mucho mejor Pero tranquilo, Jardair Quedan rimas de fútbol ¡Ay! Al dair, el cadete está pa' competir Porque yo sí que tengo ya la coherencia Su país ganó 4 a 0 en una competencia Pero hoy te parto el culo Pa' marcar la diferencia ¡Una más! Última Oye, lo de Nicaragua Gritando por quien huevada ¿Qué es? Hermano Que aquí te lo partí Nadie reconoce tu cara A las horas de hacer frío Mucho gusto me presento Bootsley Factory ¡Puede ser! Pero demuestro que en los puertos Miendo dijo quién Si yo no soy novato Mi país ganó 4 a 0 Dijo el novato Y aunque he perdido en suero Yo aquí valgo por 4 Ahora empieza Juro que le gano son y sano Respeto para ti Porque eres mi hermano Respeto para ti Porque eres mi hermano Yo solo hablo con los que van al centroamericano Hermano, ¿Van a gritar cualquier huevada o me voy a dormir, bro? Porque me callo la boquita a esta perra Porque es tan solo guerra Un calete es un rango muy bajo para traerlo a la guerra Es que pego donde quiero Miren, aquí está el que se lo merece No el que como él Llora por FMS Unos somos raperos Los otros son los huesos ¡Qué problema de actitud! ¡Qué problema de actitud! Y si aquí valía la repug Hay cinco que se lo merecen más que tú ¡Y así sueno cabrón! Esto es tu influenciación Un cabrón en el instrumental El ex mano de tijera Yo de la tierra de Roberto Durán ¡Ese man ya está afuera! ¡Pisionero, no me calles! ¡Dice que soy gueto! ¡Es que el detalle! Soy gueto porque vivo de la calle Eso no vale Escúchame Gracias, mi hermano Por los mil pesos chilenos Mañana me voy a tomar un café A tu honor, hermano Porque con mil pesos chilenos Hermano, me compro un café con tu polla Escúchame Esto qué coño es, bro Alguien que venga y me diga Oye, Quesada Esto es esto, bro Para que te quede claro Con el silencio Porque ahora mismo no tengo claro ¿Qué es esto, bro? Alguien que me venga y me diga Oye, Quesada No te preocupes La FMS Caribe de hoy De FMS Nicaragua Ni cagando hay agua Es esto Yo me quedo tranquilo y hago así Cuando le pimos respeto con el silencio Hola Miren, una pregunta ¿Usted cree que si él tuviera los huevos que dice No hubiera peleado el ascenso En vez de aceptar estar entre los jueces? Yo le digo lo que es No solo lo que parece Porque es fácil venir llorando Yo me merecía Red Bull Me merecía FMS Pero la lluvia ha votado más votas que él Y no significa que la lluvia se lo merece Bueno, bueno, ok, ok Él dice que yo por Red Bull Que decía que la podía merecer Su argumento se queda Cuando le digo que ya la gané Y es normal que pueda hacerlo bien Tú eres un malagradecido Mírame a la cara Yo cogí esa silla Para que un español no viniera y te toqueara ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué coño dice los españoles? Y para que el español no lo hiciera Mejor lo hizo él Tiene razón Ya él la ganó Es como el novio que la tuvo Pero ella no puede regresar con su ex Y mira Habla en español Este mongol Porque es todo lo contrario al jincho El jincho es un español que suena dominicano Él es un dominicano que quiere parecer español Bueno, de hecho, lo tuyo es pura p... Es una ex que yo tuve Más tú no te entubiste Por eso tienes que marturbarte A la vez de desearla Ay, ay, ay El español, esa mierda a mí me encanta No, ese español la cagó Es pañal lo que le falta Ay, marrito Mira, mira, mira A ver Tres, dos, uno Tengo un rapeo tan bueno Para una vida tan mala Me he visto de Reebok Y hasta parece de Gala Dice que hay que masturbarse Pero soy un androide Porque dentro de mi city Todito se la jala Claro que sí, mi brother Él es de Reebok Lo que me narra Pero al final de la jornada Solo se desgarra Claro que tú eres de Reebok Y eso se sabe, camarada Porque no eres de Adidas Por tu carencia de barra Soy de Reebok Porque son barras mi destello No tengo cruz O no lo ven querello Soy de Reebok Pero le rompo el quello Si criticas lo de Reebok Ahora críticalos a ellos Claro que sí, mi hermano Pero eres un resentido Esa es la diferencia Del verbo que yo te digo Ahora le tiras la gorra Y me sientes aturdido Yo lo hago rebello Se quitan el sombrero conmigo Puede ser por lo que parece Rappero Demuestra que es lo que yo hago Yo siempre le causo estrago Ustedes se quitan el sombrero Con este vago Yo soy el primer conejo Que sacó del sombrero A un vago Claro que no Y esa mierda No es algo complejo Yo soy un conejo Como Bots Bunny Y dime que hay de nuevo viejo Por eso A ti yo te partí Claro que soy un conejo Managua tendrá un verano sin ti Puede ser Pero hoy se la pongo en el entrecejo Casi me repalo Las lágrimas del pendejo Dice él Que es Bots Bunny el pendejo Bueno, hoy lo siento Es temporada de conejo Bueno, temporada de conejo Yo lo mato Mano arriba El cerebro Voy a deparar la batalla por esto Dos, uno, uno Y te repondo con dos Porque eso es algo muy ridículo Temporada de conejo Porque al pendejo Yo lo mato en un capítulo Esa mierda Si que es freestyle Casi te remala Ten cuidado Cuando sueltes cita Mira, entrena Y espera el ranking Nos veremos el otro año Tranqui Porque batallando aquí Solo me recuerda A Stephen Hawking Nos demostró Que desde la silla Es más fácil Es más fácil Claro que sí Pero me la pela Porque yo voy a darle Siempre donde la silla le duela Él habla de la silla Y solo es un retrasado Yo soy Stephen Hawking Él perdió Lo di por sentado TIEMPO A ver Para mí es de cadete la batalla No por mucho Pero es de cadete Lo que hace Aldair Me llega al pincho Quiero decir Creo que Aldair Está para descender E irse a su casita Tranquilamente Ha pasado de ser Una joven estrella A joven estrellado Cadete Está para competir Podría dejar la silla De juez perfectamente Y ponerse a competir La verdad es que está bastante potente Para mí es de cadete Ha demostrado viabilidad Y ha demostrado grandes cosas Así que nada Vamos a ver qué dicen Los putos números Bueno La batalla que pasó recién Fue exhibición Así que no se puntúa Eso lo dirás tú Yo lo puntúo Pero ahora sí La siguiente batalla Que es exhibición También Cadete por dos y medio No Eso lo dirás tú, crack No Ahora sí arrancó Aquí manda mi polla Bro Pero No No No